Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más Aquí está la Lexi, ahí anda Luis Y aquí tenemos a Jonathan A Jonathan Ahora les voy a mostrar como quedó el arbolito Vean amigos como quedó el arbolito A mi me encantó, no sé, pero a mi me encantó Aquí está Ahí está Igual ahí está la puerta Ahí tenemos todas las cositas Tenemos todo desordenado ahí Por la razón de que están todos Unos regalitos, hay otras cosas Y pues también Jonathan ahí está pintando los parales De el que se puso ahí ¿Cómo se llama? La lona La champita Ajá Ahí veo Ya porque ahorita, mira, ya quedó la lona Sí, ahorita sí ya quedó Ahí amigos Otra vez conectado Vean ya se ve chula la casa Ay no, pero yo estoy muy emocionada Este es mi hermanito Ya bonito Ya va quedando bonito Miren yo no voy a decorar mucho de la casa así Adornitos Más le voy a poner son lucitas acá afuera Lucitas, eso me falta Pero con minita lo vamos a hacer entre un ratito Que anda haciendo también Y solo uno le cuesta Sí, es cierto Porque uno tiene que ir clavando El otro ir agarrando la lucita Para ir poniéndola en sol Esto solo lo estamos haciendo Para que pues no el día del evento No vayamos a estar corriendo Los días antes Pues se está haciendo antes Pues para que ya todo esté listo Ya todo para que no haya controversia ¿Está conectado? ¿Está conectado? ¿Está conectado? ¿Está conectado? Entonces sería entre un ratito Pero bueno A ver qué tal Ahí anda Lalo también Ahí anda Eso Lalo Ellos me limpiaron acá No, eso Esos son los que Pues estoy utilizando Estoy haciendo Para que Lo que Lo que es para que queden bien 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 este Bien celestitos Al mismo color de la casita Que queden Entonces Así está quedando ya todo Aquí ya están Lo que son los toldos Lo que son los toldos Ya quedando Aquí es donde se va a hacer todo Aquí Pero aquí ¿Qué le voy a decir a mí? ¿Qué cosa? Es que una mujer me mandó así Me hizo un video llamada por Facebook Dice que quiere que yo le tire una piedra a su casa a la ventana Pero ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Me hizo un video llamada Ajá Por Facebook Que diría que hay una piedra a la ventana Pero yo le quiero decir a usted si está así De acuerdo ¿Cómo va a estar de acuerdo para que hagas eso? ¿Cómo así? No te entiendo Explícame bien ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué razones? ¿Qué te dijo ella? Es que me iba a ayudar Con ropa y zapatos Y me iba a comprar una bicicleta ¿Cuándo te llamó? Ante entier Ajá Ante entier ¿Vos Julio? No Yo Ella no estaba diciendo yo A él va Es cierto Que dice Él va A usted va O sea que los dos estaban ahí ¿O cómo estaban? Los dos estábamos ahí Sí Yo escuché la llamada Que no La mujer Por Facebook Ajá Pero no tiene su cara No Solo la mitad aquí ve De su pecho aquí ve O sea que ella no te dio la cara ¿Y qué? ¿Cómo decía el nombre? ¿Qué nombre tenía? No tenía nombre Pero si es Facebook Tiene nombre Ya no recuerdo ¿Cómo le pedí? Ah la verdad Y pero Y ahorita ya no te parece ¿O cómo? Entrae No me lo que me bloqueó Me desbloqueó Para que no le diga Almeida O sea que ¿Y por qué te bloqueó? ¿Qué le dijiste vos? Le voy a comentar a Johanta Si está de acuerdo Dije yo Que le dio una pierna Y ella me dijo No le vayas a decir Que No le vayas a hablar Me dijo Que Que le vayas a tirar una pierna Que le vayas a ayudarme Me dijo Tu cara Y cómo te contactó Y cómo te contactó vos Y Bueno Vos sí tenés Facebook Entonces Yo sí Y cómo te encontró ella Bien Para la madre Y vos Julio Si no tenés Yo sí no tengo No tenés Y cuidado Vas a hacer algo Mano Caballo Yo estaba ahí Con él Caballo Lo llamaron Una mujer De Por ahí Por Facebook Y vino Él lo contestó Sabes Que Que le dijo A él Yo no escuché Tanto La llamada Y seguro Si fue Y solo eso Te dijo O cómo Pero qué Que Ella Que te ofreció O qué te dijo Así Sin casacas Así Sin casacas Y yo Pisto Y ropa Y vino a comprar La bicicleta Y vino a comprar Zapatos ¿Y a Julio? A mí no No me dijo nada Solo Solo a él Le dijo Porque Él tenía Facebook Ajá Y caballo Llamaron Yo le pregunté A él Quién es Esta mujer Pues Es Uno Le Le llamaron Y ¿Qué te dijo No es que Él me ofreció Ella me ofreció Zapatos Ropa Cicle Para que Para tirarle Fiel a la ventana De la casa De la cátiva Así le vinieron A él Pero yo no haría eso Mira muchachas Así sin casacas Y ahorita Me están diciendo Eso pues Así sin casacas Y si esto es así Pues Para la madre Eso ya da pena Y yo Quédame De que Ahí sí que No vayan a pensar En hacer Ni Solo por pisto Muchachas Porque Recuérdense Que ya ahorita Peor ahorita Que ustedes Me están diciendo Yo ya voy a tener En cuenta Más Quienes más También Porque créanme Que hay Hay varios De que están Incluidos aquí Y dicen Va De que Ay que Si el otro Es una señora Que está ofreciendo Dinero Que no sé Que tiene Contra Katy O saber Que es lo que Quiere Va Porque en realidad Pues Solo está Llamando Y diciendo Va Vaya ahorita Es Julio Y Lalo Imagínense Y por Lalo Fue el que te ayudó ¿Cómo le tenés A tu Facebook? ¿Cómo le tenés A tu Facebook? Sí pues Ella dijo Que a él No harían Tirarle pie A la ventana A la cátila Y ella Lo va a mandar A otra Otra persona Para Se lo Tirarle pie A la ventana A la cátila Pero vos ¿Qué le respondiste? ¿Por qué te bloqueó? Porque yo le dije Que no No le iba a hacer Porque me metería En problemas A la cátila Y qué te dijo Mejor te voy a Desbloquear Me dijo Porque no le comenté A nadie O sea Que ella Mensaje No te mandó Por llamada Si pues Yo que Y a qué hora Se llamó Como el clásico Como la tos El mediodía Ajá Vaya Pero como te digo Eso sí ya no Ya no estaría bien Porque como Como esto No Esto no No es para Para beneficiarse Ustedes O esto y el otro Tal vez uno pueda Andar apretado De dinero Pero andar haciendo Maldades Ya es otra cosa Mucha Cuidado Van a estar Haciendo esto Y el otro Porque ahí Si ya hay El problema Imagínense Vienen y eso Le tiran una pedrada A la ventana A la Cati Y qué Y ya ven Que ahorita Ya yo Tengo controlado Ya todo esto Está controlado Y aquí Ya todo esto Está controlado Muchos dicen Pues este Cati Pon una cámara Pero nosotros Ya Ya tomamos En cuenta Todo eso Porque vean Ya nosotros Ya 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 tomamos Nuestras propias Precauciones Va Porque En realidad Nosotros Ya solo estamos Viendo Va Y pues bueno Y por ese motivo Nosotros nos hemos ido Enterando De quienes Si son leales Y quienes no Y por eso Yo Yo no He desconfiado Tanto en ustedes Porque Yo he revisado Y me he puesto A ver Y no No hay nadie Va De eso Entonces Por eso Ahí sí que pues No No tengo yo Desconfianza Va Pero Ahí sí que Julio vos también Si en un dado caso Va Te hablaran Va Bueno Que vos no No pues Yo no tengo Facebook Ni nada Va Porque Yo no puedo Leer Va Si yo Si yo podía Leer Ahí sí Me metería Facebook Va Pero como no podés No puedo Solo Lalo Solo Lalo Pero vaya ¿Quién le dijo A esa mujer Que era tú Pero ella ¿De dónde es? ¿De dónde Ella no te dijo De dónde era? No me dijo Solo te apareció La llamada Y foto Perfil No tenía No tenía Era una imagen Pero no era de ella Pero sí Era una imagen Que solo Se miraba Aquí Se miraba la cara Pero no se miraba vieja O O así Se miraba joven Ya se miraba grande Pues ese Ese es un problema Mira Y la verdad De que no Cuidado Va Muchachos Solo eso Les digo Y gracias Ahí por avisarme Va Lalo Porque ahí sí Que La lealtad Uno la ve Y la toma en cuenta Estamos entonces Vamos a continuar allá Veo Muchachos Denle ahí Sigan ¿Verdad?